¡Fuerte el aplauso para recibir a Juan y Luciano Leirado! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Un placer enorme! Buen día, igualmente. Gracias por la invitación. Bueno, ahí veíamos un pedacito del trailer, ¿no? ¿Es difícil hacer comedia? Eh, sí. Sí, es difícil hacer una película. Ya del arranque, ¿no? Comedia creo que sí. ¿Es un poquito más? Sí, creo que además se lo mira diferente. Se espera. Si voy a ver una comedia, espero reírme. No podés defraudar. Y creo que ahí está el desafío. Y por lo que he escuchado recién a ustedes, por lo menos en el trailer ya se ríe. ¿Qué condimentos tiene que tener además para que funcione? ¿Hay como una receta? Yo soy de los que cree que en el cine principalmente juega la reacción, más que el chiste por sí mismo. Es cómo reaccionan los personajes frente a esa situación. Y eso me parece que es lo que hace que uno... Más efectivo. Generalmente sucede el chiste, el gag, y la reacción del personaje sobre ese gag es lo que la gente dice. Y hablando de las dificultades, Juan, ser dirigido por tu hijo, ¿es también complicado? No, en absoluto. En absoluto. ¿Lo disfrutaste? Luciano, como director, tenía muy clara la película. Trabaja mucho y es buen conductor de equipos, conoce mucho el trabajo del actor. Como decía Luciano, es muy difícil hacer una película. Es realmente difícil porque tenés todo. Tenés que manejar todo. Y para los actores es bárbaro. Un director como Luciano que tiene claro lo que quiere, entonces uno puede decir, ayer pensé esto y él lo escucha. Bueno, como tiene claro lo que va en la película, sabe que lo que vos le decís o le decís que por ahí hay una posibilidad de poner eso, él sabe si realmente para su película encuadra o no encuadra. Y eso es una tranquilidad para todos. Luciano, ¿es tu primer largometraje? De ficción sí. ¿De ficción sí? Sí, sí, el primero y muy placentero. Espero que los que vengan sean iguales de placentero. ¿Cómo surge Oliva? Oliva surge con la necesidad mía. Yo venía dirigiendo bastante publicidad y otras cosas y tenía necesidad de hacer mi ópera prima de ficción. Tengo 45 años, a los 40 medio que me mentalicé, bueno, de acá a 5 o 6 años quiero tener mi peli. Y estaba medio bloqueado, pre-pandemia, y un productor amigo me dijo, andá a ver teatro y empezá haciendo una adaptación. Justo mi viejo estrenó Extra Virgen. Me encantó la premisa de la obra y empezó como un juego de adaptación. Y entró la pandemia al mes y con Agustín Rolandelli, que es mi compañero de toda esta aventura y las que siguieron después. Empezamos a conectarnos todos los días a las 10 de la mañana y de 10 a 3 de la tarde, desde marzo 2020, fin de marzo, a adaptar, a escribir. Y a partir de ahí salió Oliva y salieron muchas cosas más también. Qué bueno. Veíamos un elenco de unos cuantos uruguayos, ¿no? Por ahí a María Gustave, Balanita González, Humberto de Vargas. Genio, genio. Ornella también, Pablo, todos. Genios, genios. Un grupo maravilloso. La filmamos todas afortunadamente aquí en Uruguay, en Montevideo, cosa que me encanta. Yo venía haciendo unas miniseries acá durante la pandemia también. Y en un lugar maravilloso. ¿Cómo se llama? La Bahuala. Ah, la Bahuala. Era un placer trabajar ahí todas las mañanas para allá. Fue una experiencia bárbara. Y el equipo uruguayo también. Y cómo fue el casting, ¿no? Fue un casting. Todos los que están en la película, todo el elenco uruguayo hizo un casting. La productora me ofreció salir a buscar con casting. Y era alucinante porque además iban como todo el tiempo mejorándose. Venía uno y decía, es este. Bueno, pero para ahí quedan dos. Bueno, ahora es este. Entonces, era espectacular. Sí, sí. Claro. Y nada, feliz. Hay muy buenos actores y actrices en Uruguay. Muy buenos. Y muy linda fotografía, el vestuario, todo. Está muy orgulloso. Todos los cabezas de equipo. Tenía todos uruguayos. Fede Poleri de EFE. Ale Rosasco fue la vestuarista, que son los que nos nombrás. Pero todos fueron... Era un equipo muy generoso. Unos actores muy generosos. Todos se pusieron la camiseta. O sea, fue alucinante, la verdad. Qué lindo. Y aquello... Ahí veíamos un poco el tráiler, ¿no? Pero, ¿de qué va Oliva? Oliva, de qué va para mí, habla de los vínculos. De qué va la película. Es un nombre que ante una situación traumática se crea un capo de la mafia. Y el hijo tiene que sostener toda esta mentira. Y hace actuar a todos los que trabajan en este olivar. Para que él siga, para que Don Pascual siga creyendo esto. Y ya saturado con esta situación, no aguanta más. Invita a su novia, que es psicóloga, a un fin de semana a ver si le puede dar una mano. Y, bueno, no solo eso, sino que además cae la mafia de verdad. Ya. Por ahí va la historieta. Lucia, nos recién preguntamos a tu padre sobre qué se siente de ser dirigido por el hijo. ¿En tu caso, como hijo, dirigiendo a tu padre? Fue muy bueno. Me aproveché. ¿Me animó? O sea, sabía que había cosas que... Le sacaste todo el jugo por el hijo. Sí, 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 sí. Creo que sí, me reaproveché. Claro. Y él se dejó aprovecharse. ¿No? O sea, él lo dio todo. ¿Te sentiste aprovechado, Juan? ¿Te sentiste aprovechado? Sí, afortunadamente sí, sí. Me encantó eso de que me aproveché. Porque quería decir que... Hay algo muy lindo que dijo Luciano. Que me dijo, ya habíamos filmado la película. Dijimos, bueno, este... Y era el tema, lo que aparecían notas. Que por ahí yo era, digamos, el objetivo más grande de la nota. Porque obviamente por mi trayectoria y demás. Y bueno, no quiero que pierdas, digamos, vos con esto. Por ser yo el más conocido. Pierdas realmente el lugar que te mereces y tenés en las notas. Y además me dice que... No, no, él tiene claro que si yo no hubiese sido padre... Me dijo, si vos no hubieses sido padre mío, yo igual hubiese llamado para esta película a Juan Leirado. Mirá. Mirá. Y eso me pareció... Está bueno. Y yo sentí eso. Fue importante porque lo sentí durante todo el rodaje, ¿no? Que Luciano, con afecto y demás, pero trabajaba con un actor. Claro. Qué bueno. Ahí vimos también que estaba presente Andrea Frigeria. Claro. Andrea también. Sí, sí, muy bien. Divina. Muy buena onda. Que hace el papel de esposa de... Sería la mujer de Pascual. Sí, sí, que cae también este fin de semana. ¿Cuánto tiempo fue de rodaje? Cuatro semanas. Cuatro semanas. Cuatro semanas íntegras. Tres semanas en Baguala y una semana en Los Olivares. Te imagino ya se genera una especie de familia, ¿no? No, y además es un equipo que yo ya conocía antes, que pasé a presentar a varios, o sea, a mi viejo. Además, como bueno, este es el equipo que yo ya conocía, ya había filmado antes con ellos otro proyecto. Es el mismo equipo con el cual filmamos una peli hace dos meses también acá. Es una comunidad ya. Claro. Lucía, decías al comienzo que es difícil hacer una película. También imagino todo lo que es, bueno, conseguir los recursos y demás. En momentos donde uno no ve tanta generación, ¿no? De cine, qué importante también que se logre en esto y con actores y con técnicos, además de los países. Sí, sí. Hay una entrega, tiene que haber una entrega total porque hay que aprovechar la posibilidad. Cuando iba a aprovechar, iba a lo mejor de los sentidos. Es muy difícil, más allá de hacer una película, sino llegar al punto de filmar. Filmar es muy complejo, más para un operaprimista, como era mi caso. Afortunadamente, bueno, se filmó también en Uruguay porque tiene unas políticas audiovisuales muy interesantes también. En un momento en el cual estábamos haciendo la pandemia y entonces Uruguay fue una de las primeras plazas que abrió para el rodaje. Entonces, en 2021 hubo como una invasión de rodaje. No sé si ustedes lo sintieron, pero de golpe se estaba filmando mucho acá. El 2022 también todavía mantenía eso. Esta peli se filmó en mayo del 2022. Y la verdad que sí, hubo mucha confianza, bueno, desde Disney, desde la productora, desde Burke, desde la productora Films, desde la productora Uruguaya. Se combinó todo y recibimos un apoyo muy grande y muy bueno. Claro. No hay como ir a ver una película al cine, digo, es otra cosa de lo que uno ve en la cara. Eso es lo que hace que se siga haciendo cine. Hay que ir al cine, fundamental. Todo bien con las plataformas, todo bien, pero el cine también tiene su encanto. Claro, es otra experiencia. Son dos experiencias diferentes. Creo que hoy en día, sin las plataformas, no podríamos estar haciendo cine. Después es una cuestión de distancia. Después es, bueno, qué hay de, qué tipo de películas están haciendo, que es otra discusión. Sí, claro. Pero me parece que es muy importante poner en claro que la gente vaya al cine, porque además está buenísimo ir al cine. Esta es una peli que puede ir toda la familia. Y es una peli que, por lo menos, se me pone la piel de gallina. Estoy hablando, voy a ser sincero. Se me está poniendo la piel de gallina. Es una peli que te hace sentirte bien. O sea, es una peli que te vas con una buena sensación. Para mí era fundamental hacer una comedia de género, no una comedia costumbrista. ¿Y te interesaba hablar específicamente de los vínculos? Hay algo que a mí me atrae bastante, los vínculos en general. Soy una persona que me gusta vincularme mucho. Entonces, todo lo que estoy trabajando, lo que escribo y demás, generalmente está relacionada con los vínculos. A veces los vínculos no es solamente, un vínculo puede ser un vínculo de bronca, de odio, de amor. Pero me atraía mucho eso. Hay algo que después fui descubriendo con el tiempo de Oliva y es que está muy presente. Mi mamá es psicóloga y la psicología en la película tiene una cuota muy importante. Hay como un superpoder con la psicología. Y después está el tema de la actuación, de un personaje que está actuando ser un capo de la mafia. Y tengo a mi padre actor. Yo creo que el tiempo de Oliva está decantando en esto. Que si se quiere hacer un trabajo de psicología año uno... Y también lo quería un padre por un hijo o un hijo por un padre, ¿no? Exacto, esa entrega. ¿Juan, te gusta siempre el papel de malo? ¿De rudo? A mí me gusta mucho trabajar de actor. Yo me divierto mucho, juego mucho. Yo, en realidad, esa es la base de todo el por qué estoy acá haciendo esto en la vida desde que era joven, adolescente, ¿no? Es una carrera que yo elegí para seguir jugando de grande, ¿no? Cuando yo ya entraba a la adolescencia y la juventud y ya veía que el tema era ponerse serio y, no sé, tener un empleo importante o estudiar algo como médico, abogado, qué sé yo, había que dejar de jugar, ¿no? Y en el teatro encontré la posibilidad de seguir jugando y no paré de jugar y no paro. Entonces a mí, dame cualquier personaje, si lo que dice y el proyecto tiene que ver con... me vibra por algo que tiene que ver con mi sensibilidad o, si se quiere, mi forma de pensar una vida o un mundo, lo hago, sea malo, sea bueno. Yo hago todo. Yo tengo mejor actor Martín Fierro, tengo mejor actor dramático y mejor actor cómico. Eso quiere decir que eso me pone muy feliz. Que soy actor y, bueno, que quieren que haga y lo hago, siempre y cuando tenga que ver conmigo. Siempre y cuando le puedas brindar a ese personaje, ¿no? Siempre y cuando el personaje también, que ese trabajo me brinde, o sea, el personaje también cosas y me siga haciendo conocer porque el trabajo del actor es muy lindo también cuando uno descubre en los personajes como uno trabaja con cosas de uno, descubren los personajes las cosas de uno también, todas. No solamente las cosas positivas. Entonces, se bien usa y se bien utiliza para conocerse más. Por eso es mi... me siento feliz trabajando. Qué lindo. Hoy es el avance premio, ¿no? De Oliva. Y mañana en los cines. Mañana ya en los cines. Mañana 14 de septiembre. Divino. Bueno, un placer. Un placer enorme y éxito. Gracias, los esperamos a todos y vengan porque van a ver, aparte, actores uruguayos y actrices que son maravillosos y hay que apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Gracias, Juan. Muchas gracias. Vamos a... A la Expo Bravo con Iti nuevamente.